A la señorita Anaís Torres, del Club Universidad de la Constitución, con una izquierda, a Manuí. A la señora Anaís Torres, del Club Universidad de la Constitución, con una izquierda, a Manuí. A la señora Anaís Torres, del Club Universidad de la Constitución, con una izquierda, a Manuí. A la señora Anaís Torres, del Club Universidad de la Constitución, con una izquierda, a Manuí. A la señora Anaís Torres, del Club Universidad de la Constitución, con una izquierda, a Manuí.